Bueno, bueno Madre mía, Calleja, tío Malista gitanilla que voy a meter Mira lo que hay por ahí al chico Gracias por ver el video 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 ¿Vale? Vale, vale, vale ¿Vale? 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 Poder Bush Poco ha faltado Es que yo ya tengo la metalla Tira lo dijo puta No me dejas cojeñás Me voy a dejar Si si Ahora Ahora, ahora mismito. No tienes la meta, viejo. Allí. Cucu. Mira cómo vuelan los C4. ¡Ey! Cucu. Cucu. Sí, sí. Cucu, cucu, ven. A ver si te escojones. ¡Tola! Hijo puta. ¿Dónde aparece? Aparece detrás mío, que hijo puta. Mira, mira. ¡Ahí va! ¡Que me llevo la rampa, tú! ¡Tola! ¡Madre mía, tú! Termina ya la carrera, termina ya la carrera, anda. Vale, vale, voy. ¿Por qué no me quedan más T4? ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! Es verdad. Y se vuelve a coger. Esto me ha matado, tío. Y se vuelve a coger el cazaber marcador. No me sale a mí cuántas veces nos hemos matado. ¿Sabes para qué lo voy a coger? ¿Para pasar el guerrer? Para aparcar, para aparcar boca abajo. ¡Alba! ¿Qué dices? ¿A que tú no sabes aparcar boca abajo? Depende, tío. Pues yo si guía. ¡No se va! 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 ¡Ey! Aunque yo haga NF, yo te muestro mis habilidades. Mis habilidades. ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela! La hostia, tío. ¡Vuelta rápida! ¡Hijo puta!